Dile conmigo a la gente que tu no me engañas al darme tu amor Dile que es una mentira lo que van diciendo castigándonos Que no son besos vendidos los que tu me distes al darme tu amor Dile conmigo a la gente que no fue el dinero que a mi te arrastreo Dile conmigo a la gente que tu no me engañas al darme tu amor Dile que es una mentira lo que van diciendo castigándonos Que no son besos vendidos los que tu me distes al darme tu amor Dile conmigo a la gente que no fue el dinero que a mi te arrastreo Dile conmigo a la gente que no fue el dinero que a mi te arrastreo Regalaré mi riqueza si verás que en la pobreza tu amor es igual que hacer Que tu vida es solo mía que no importa mi dinero para tener tu querer Dile conmigo a la gente mi amor Dile conmigo a la gente mi amor Dile conmigo a la gente que no fue el dinero que a mi te arrastreo Dile conmigo a la gente que no fue el dinero que a mi te arrastreo Regalaré mi riqueza si verás que en la pobreza tu amor es igual que hacer Que tu vida es solo mía que no importa mi dinero para tener tu querer Dile conmigo a la gente mi amor Dile conmigo a la gente mi amor Dile conmigo a la gente que no fue el dinero que a mi te arrastreo Dile conmigo a la gente que no fue el dinero que a mi te arrastreo Gracias por ver el video.